Y feliz, contento de trabajar nuevamente con toda la producción de Rocio Campo y con toda la gente que está aquí. Roberto es un hombre con un pasado muy fuerte, con una vida total y absolutamente triste. Él sale, queda huérfano, vive en un orfanato, luego sale al orfanato, se enamora, se casa, lo defrauda. A nivel artístico me parece que es un proyecto que quisiera cualquier actor pertenecer, es un personaje que cualquier actor quisiera tener en sus manos. Entonces lo recibo con amor, con humildad y con muchísimas ganas de trabajar para que sea un personaje entrañable y diferente y como siempre del gusto del público, que es lo que más me importa. A todo el público querido que siempre ha tenido la amabilidad de recibirme en sus casas con los proyectos que yo he encabezado, en los que yo he estado involucrado. Y a los que no, quiero invitarlos a que vean Antes Muerta Quilichita, una producción original de Televisa, la producción de Rocio Campo, con un elenco extraordinario, una historia maravillosa y bueno, pues es un regreso muy esperado, yo sé, todo el mundo me lo hace saber siempre en la calle, en donde puede, en las redes sociales, que cuando iba a ser una telenovela. Aquí está, Antes Muerta Quilichita, con un servidor, no se van a arrepentir, mucha comedia, mucha diversión y a la vez con mucho mensaje y mucha profundidad. Antes Muerta Quilichita, próximamente, en su canal, es un canal de las estrellas.